Se casó por heredar los bienes del viejo. Hace más de cuatro ciclos y medio, en la noble y mediterránea ciudad de San Guto, casó la bella y ávara Amparo de la Media Villa, con el viejo y achacoso Gonzalo de los Arcos, de la Marina Real, que poseía grandes riquezas y posesiones. Doña Amparo era de una familia de alta alcurnia venida a menos, o sea, que estaban sin fondos en su arca. Aparentaban ser ricos, pero en verdad eran pobres. La familia de Amparo llevaban ya muy tiempo en la casa de un buen partido para la hermosa niña. Buscaban un señor que nadara en la abundancia para salir del mal año, y por fin lo habían conseguido. Don Gonzalo era viudo y estaba un poco amargado, porque a su paso por América, en donde había hecho fortuna, también la desgracia, había llamado a su puerta. Aparte de enviudar, había perdido a su único hijo, siendo todavía a este un pequeño niño. Cuando desapareció en una expedición por el Amazonas, seguro que habría sido pasto de las pirañas. Desde el día de la extravagante boda, se sintió Amparo enormemente desgraciada. Pero no le pilló de sorpresa, ya lo sabía. Se consolaba pensando que como Gonzalo era tan viejo, no podría durar mucho. Y entonces, cuando falleciera, sería rica, ella y su familia. Y eso, pobrecilla, era lo que más deseaba en la vida. Que muere el viejo, para alcanzar todos sus sueños. Pero no siempre los acontecimientos, se desarrollan como uno espera. Un día, se presentó en el Palacio de los Arcos, el administrador en América, de las tierras de Don Gonzalo. Señor, su hijo ha aparecido vivo, le dijo. Al viejo casi le da un pasmo, pero aguantó el tipo. Después de unos segundos de silencio, se echó a llorar por la emoción. Si era verdad, resultaba un gran regalo de Dios para alegrar los últimos años de su vida. ¡Seguro, seguro! Preguntó con miedo el viejo. No hay duda, señor. Las pruebas son irrefutables. Todos los datos coinciden. Aseguró el administrador. Que venga de América cuanto antes. Si quedo convencido de que es mi hijo, será mi heredero. Dijo el viejo. A Amparo, escondida detrás de las cortinas, un color se le iba y otro se le venía. Adiós herencia. Adiós riqueza. Tenía que hacer algo antes de que el viejo modificase su testamento. Al día siguiente, muy temprano, Amparo, asesorada por su adorable familia, salió furtivamente del palacio de su marido. Se dirigió por las más recónditas callejuelas de Sanguto. A la trastienda de la zapatería de un tal David. Un individuo mal encarado y conocido por su falta de escrúpulos. La zapatería de David era una tapadera de su verdadero oficio. Que era ser brujo y alquimista. Cuando Amparo le contó su caso, David le entregó un frasco. Vierte todos los días un par de gotas en el agua de tu marido. Esto será suficiente. Nadie lo descubrirá. Dijo el brujo. ¿Y el pago? Se interesó Amparo. Sabía que aquel veneno de artesanía no era precisamente un regalo. Sí, es un producto muy valioso. Respondió David. Me lo pagarás cuando muera tu marido. Fírmame un pagaré por mil escudos. Era un dineral. Pero si se comparaba con la fortuna que iba a heredar, resultaba una cantidad ridícula. Amparo firmó sin pestañear. Luego hizo lo que hizo. Porque poco después se fue al otro mundo Gonzalo. Sin que los médicos conocieran el origen de la enfermedad que se lo llevó a la tumba. Al enviudar, Amparo sollozó como una magdalena. Llevaba una semana ensayando sus lágrimas de cocodrilo. Pero cuando el abogado leyó el testamento, la afligida viuda se quedó estupefacta. Gonzalo era viejo, pero no estúpido. Y sabía cuánto le querían Amparo y su familia. Por eso, toda la herencia la dejaba en manos de su hijo de América. O en su defecto, a obras de caridad. Amparo estaba rabiosa y asustada. Sabía cómo se las gastaba el tal David, el brujo de Pacotilla. Si no le pagaba, podía darse por muerta. Como confirmando sus temores, minutos después recibió una nota anónima. Amenazándola de muerte, sabía que era David y sintió un estremecimiento. Estando esa noche su marido de cuerpo presente en la iglesia de la Merced, Amparo, mientras velaba al difunto por aquello del que dirán, reflexionó en busca de una solución. Decidió que lo mejor para quitarse la deuda de encima y salvar la vida sin correr demasiado peligro era despojar al muerto del valioso medallón con que adornaba su pecho. Cuando se quedó sola en la iglesia con el difunto, Amparo se acercó al ataúd. Sintió un poco de miedo. Nunca había estado a solas con un muerto y menos en una iglesia silenciosa. Y menos de noche. Además, le pesaba que robar en un lugar sagrado era un sacrilegio, un pecado muy grande. Miró a su marido, su rostro parecía de pergamino arrugado, sus brazos cruzados sobre el pecho y sus manos, con uñas largas y sucias, parecían proteger el gran medallón de oro. Amparo tragó saliva. Estaba temblando. Pero el brillo del medallón le dio ánimos. En pocos segundos sería suyo y salvaría su vida. Y por fin, tomando aliento, se decidió. Tuvo que hacer mucha fuerza para apartar los rígidos y pesados brazos de Gonzalo. Cuando lo consiguió, se agachó un poco más para liberar el medallón y su cadena. Pero en ese momento, los brazos del muerto aferraron con fuerza el cuello de Amparo, como si hubiera revivido y se defendiera de aquel expolio postrero. Como si un poder sobrenatural del cielo o del infierno manejara a placer los brazos y las manos de Gonzalo, empujándole a la venganza. Amparo notó de repente las afiladas uñas de Gonzalo sobre su cuello y sus brazos, inmovilizándola. Sintió que le faltaba la respiración. Y de repente, sonó en ese momento la campana de la iglesia doblando al muerto. Amparo se dio un susto terrible, pero aquel espasmo tan fuerte fue suficiente para que su corazón dejara de latir. Y en otras palabras, Amparo había muerto producto del susto. Gonzalo y Amparo quedaron abrazados más allá de la vida. Componían en verdad una figura de lo más romántica y simbólica. Y de alguna forma, salvó la reputación de su familia porque el resto de la gente creyó que Amparo amaba de verdad a aquel viejo y por eso no pudo resistir tanta tristeza y murió en los brazos de su difunto esposo, abrazados de amor. Pero ahora nosotros sabemos que ella murió por otras causas. Y queridos amigos, ¿cómo son las cosas? A veces, lo que uno desea no siempre sale tal como lo queremos. Siempre hay que tener presente eso. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!